Hola amigos amigos, gracias a ti mis amigos y a todos, estamos en el servicio que me sale del club, los Trolls y los Trolls. Les presento a mi carro, este caballero convertible con aerografía. Muchas gracias a toda la gente que se toma fotos de audio. No se van a perder nuestro segundo aniversario LGA Performance de estos 18 de julio en el puerto de tierra en Catepec. Que la próxima velocidad nos acompañe. Gracias por ver el video.